Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero hablar de una nueva sublinea de Transformers Legacy llamada Transformers Legacy Evolution que fue revelada recientemente en la versión 2022 de la Hasbro PulseCon y bueno, vamos a bajar un poco y acá vamos a continuación a ver las imágenes y bueno, acá podemos ver un afiche de esta versión de esta nueva sublinea llamada Transformers Legacy Evolution y bueno, acá podemos ver este póster, podemos ver que en este póster aparecen diferentes versiones de muchos icónicos personajes de la franquicia Transformers bueno, podemos ver, acá podemos ver una fortaleza que tiene la forma del escudo Decepticon y bueno, podemos ver que en esta fortaleza, podemos ver que ahí está precisamente encima Optimus Prime la versión, su versión de Transformers Armada, bueno, podemos ver que en este otro lado está Layo Convoy y podemos ver que también están uno de los Seekers precisamente debajo de él y bueno, en este otro lado podemos ver ahí a Hot Shot de la serie Transformers Armada también y bueno, podemos ver que en este otro lado está Laser Optimus Prime de generación 2 y bueno bueno, y acá podemos ver que están en modo vehículo los Yunkion también en esta imagen y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver esta misma imagen ya antes mencionada, pero con un formato más pequeño bueno, y acá podemos ver una imagen a modo de concepto de la anterior bueno, y acá, bueno, acá podemos ver precisamente, bueno, acá podemos ver a Hot Shot bueno, acá podemos ver el Voxar oficial de Hot Shot de Armada y bueno, y acá podemos ver a los Yunkions también podemos ver acá a los Insecticons, a los Dinobots y acá podemos ver precisamente un León que esta imagen es en referencia a la Yocombo y precisamente, y bueno bueno, y acá podemos ver a unas personas explicando cómo es el lanzamiento de esta nueva sublínea llamada Legacy Evolution y bueno, bueno, y esas eran las imágenes que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao